Oh, 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 oh Rezo una oración por ti Apenas despierto Me hechisco mi piel a ver si es cierto Y rezo una oración por ti Hoy he descubierto Que todo en el mundo está perfecto Y rezo una oración por ti Te quiero, te quiero, quiero El verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero, te quiero Tus manos en ti son dos milagros Y nunca en milagros reír Que nada te pase El cuerpo sin ti se me deshace Yo rezo una oración por ti Me siento poeta Sabiendo que estás en el planeta Y rezo una oración por ti Te quiero, te quiero, quiero El verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero, te quiero Los manos en ti son dos milagros Y nunca en milagros reír Que el cielo te libre Te libre A ti de todo mal Le pido adiós Por nosotros dos Yo le pido adiós Llena de fe Llena de fe Llena de fe Llena de fe Yo le pido adiós Llena de fe Llena de fe Llena de fe Llena de fe Te quiero, te quiero Quiero beber por marte el diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero Tus manos en ti son dos milagros Y nunca en milagros reír Te quiero, te quiero El verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero Tus manos en ti son dos milagros Y nunca en milagros reír Te quiero, te quiero Sobre el verbo amarte el diccionario Te quiero, te quiero ¿Quién podría matar por esos labios?